1, 2, 3 Están más animados los humanos Están más animados los humanos Están más animados los humanos Cambia el arma con uno de ellos Vamos a cambiar el arma ¿Me dieron? Sí, venga Pásese 1, 2, 3 Le dieron, venga No, quédese ahí, quédese ahí mismo Zombie, para allá Quedan dos, las muchachas Vamos Véngales a ellos Salgan, salgan hombres Zombies No tengan miedo Disparir, cúbreme Tienen la cabeza, tienen la cabeza creo que ya no tienen ¿ya no tiene? ¿y usted tiene? listo ¿se lo pegó? ¿se lo acabaron? listos 1, 2, 3 listo 1, 2, 3 listo listo listo